Pues bien, continuemos con más draus, con más dibujos. Y ahora le voy a hacer nuevamente el tipo de virus que luego me estaban pidiendo. Ahora son diferentes, hay un sinfín de variedades y vamos a hacer otro, otra gran variedad. En esta hoja de reuso voy a hacer esto así nada más, vean. Este viene como con estrellas. Con estrellas y viene así como que con unas figuras extrañas. Tiene como un tipo de agujero, igual acá. Tiene una morfología muy extraña. ¿Vale? Lo van observando. Aquí va a ser la primera circunferencia. En la primera circunferencia. Ajá, ajá. Aquí ligeramente otra estrella. Como estas. Con el mismo orificio. Pero de diferente forma, haz de cuenta que están así. No necesaria meses en estrellas, simplemente, así lo deduzco yo. Porque la mayor de estas posiblemente tenga una mayor cantidad de hoyos o de huecos donde pueda entrar la proteína de las células. Estrellas, que vino mal, son las que alimentan a estos seres. Donde esta. Donde esta. Entonces, vamos a hacer lo mismo. ¿Vale? ¿Vale? Miren. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.